Un día, Jesús se dirigía a una gran multitud, pero algo inquietaba a los discípulos, así que se acercaron a Él. Jesús, nos sentimos preocupados. Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la gente para que se vayan a las aldeas y se compren algo de comer. No hace falta que vayan. Denles ustedes de comer. ¿Qué? Pero maestro, si aquí no tenemos más que cinco panes y dos pescaditos. ¿Qué es eso para tanta gente? Tráiganmelos. Mandó a la gente a que nos sentáramos en la hierba. Entonces, tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos nos lo dieron a nosotros. Comimos hasta quedar satisfechos, llenos, y se recogieron doce canastos llenos de sobras. Comieron unos cinco mil hombres, sin contarnos a nosotras las mujeres ni a los niños. Estábamos admirados y sorprendidos. A mi lado, oí a una mujer decir, alabado sea Dios. Este sí que es el profeta que tenía que venir. Hoy Jesús quiere multiplicar en tu vida las bendiciones y saciar el hambre de tu corazón, para que en tu vida sobre muchos canastos llenos de felicidad. El diario de los testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz, palabras que iluminan.